hola qué tal amigos buenas tardes estamos aquí como hemos comentado vamos a lanzar un vídeo de la lavadora güña con una capacidad de 19 kilos en tono gris aquí la estamos presentando 19 kilos de lavado y está trabajando siete ciclos de lavado lo que es en este modelo con la perilla principal selector de ciclos y estamos trabajando un ciclo manual que sería solo centrifugar y el otro ciclo manual que tendría sería enjuagar y centrifugar tenemos lo que es el botón de inicio del lado izquierdo seleccionamos el programa y bueno antes de dar inicio tenemos que empezar a seleccionar el tipo de temperatura de agua se va a hacer con fría tibia o caliente nivel de agua vamos a seleccionar bajo medio y alto e intensidad de lavado ya sea que usted lo quiera trabajar en suave normal y fuerte en dado caso que usted quisiera lo que es un enjuague adicional lo podemos hacer aquí ya después de ahí le vamos a dar inicio es una lavadora de capacidad de 19 kilos es un sistema de lavado por medio de propela va a ser por medio de puras corrientes de agua este sería la propela que estamos trabajando el tamaño de la tina dio bien para hacer 19 kilos sería solamente para cobertores completamente matrimoniales no le podemos meter un king size y un queen porque la transmisión no le va a permitir acá tenemos lo que es nuestro dispensador detergente lo que es suavizante y el cierre de la tapa si la tenemos que sostener porque no trae su seguro de caída libre entonces por precaución la debemos de tener aquí en cuestión de los ciclos estamos trabajando de ropa delicada ropa jeans el ciclo ariel es un ciclo donde no va a llenar al máximo su capacidad del agua es para pocas prendas el lavado inteligente va a ser el proceso que va a ser por medio de un sensor que va a detectar cuánta agua va a entrar de acuerdo al tipo de carga que va a meter y posiblemente la derecha tenemos lo que es la ropa interior color normal centrifugal y botón de inicio aquí en el display va a aparecer los iconos en qué etapa va a empezar a hacer su proceso y aquí sería lo que es el tiempo restante de su proceso de lavado está bastante bien es un equipo de la marca winia lo que antes era daigo con una capacidad de 86 litros de agua entonces bastante bien lo que es el equipo a una sola perilla y bueno cualquier duda o comentario estamos aquí a sus órdenes muy importante no se olvide en darle like al vídeo suscribirse y ponerle la campanita para el nuevo vídeo le mando un caluroso abrazo y saludo a mi compañera lila que está en el otro estado de la república y bueno este vídeo va dedicado a ella espero le haya gustado y como siempre aquí estamos apoyando mostrando los nuevos equipos y bueno también sugerencias de lavado para apoyarles como siempre saludos estamos pendientes y no se le olvide darle like y suscribirse por favor hasta la próxima